¡No quiero ir a tierra, tierra, tierra de que quiero! ¡No me cabe, para estar en tierra! ¡Quiero alzar el vuelo! ¡Con tu mar amor, para la luz del cielo! Los pies son tan bien, no te saldrán, si nadie quiere buscar el antepán. Los pies son tan bien, no te saldrán, si nadie quiere buscar el antepán. Los pies son tan bien, no te saldrán, si nadie quiere buscar el antepán. Los pies son tan bien, no te saldrán, si nadie quiere buscar el antepán. Los pies son tan bien, no te saldrán, si nadie quiere buscar el antepán. Los pies son tan bien, no te saldrán, si nadie quiere buscar el antepán. Los pies son tan bien, no te saldrán, si nadie quiere buscar el antepán. Los pies son tan bien, no te saldrán. Los pies son tan bien, no te saldrán, si nadie quiere buscar el antepán. Los pies son tan bien, no te saldrán, si nadie quiere buscar el antepán.